hola qué tal cómo estáis bueno siguiendo con el proyecto está trabajando en la programación del termostato y bueno pues ya lo tengo lo tengo terminado así que el siguiente paso será empezar con la unidad de control entonces bueno estaba haciendo pruebas con el receptor ahora os explico cómo funciona el termostato lo que he hecho lo que voy a hacer y bueno tengo está cogiendo unas unas trazas con los telescopios los paquetes recibidos por el receptor y bueno me ha sorprendido de lo bien que funciona en principio sin antena y a distancias de 10 metros recibe los paquetes no la trama que envía vía radio el termostato sin ningún problema y bueno pues en cuanto tenga antena la cobertura va a ser bastante amplia que tampoco hay necesidad pues el termostato va a estar en la caravana y van a ser no sé si puede estar la unidad de control como mucho a cuatro metros o cinco metros no mucho más la caravana es amplia pero pero en línea recta no creo que haya más de cuatro metros donde yo pueda poner el termostato así que tengo bueno tengo el termostato conectado aquí a la fuente de alimentación y bueno pues al osciloscopio aquí conectado a la sonda del osciloscopio tengo un picosco que ya desde hace bastantes años que funciona muy bien y es muy cómodo que tengo otro otro clásico digital ya de esos que pesan 30 kilos y necesitas media mesa para para él que la verdad que no lo utiliza mucho salvo cosas muy especiales no utiliza prácticamente nada y este de el picosco que se está muy bien porque en el ordenador pues puedes coger las señales puedes puedes trabajar cómodamente copiar y guardar las señales en archivos está bastante bien y entonces bueno pues el termostato al final pues lo he programado funciona bastante bien lo que he hecho es el termostato tiene un funcionamiento normal clásico no de un termostato no varía mucho de estos clásicos en principio pues a uno de estos de geriondo de los que te montan de obra en las casas básico barato pero bueno no me entraban las piezas y al final usé este que lo también no me acordaba lo tenía por allí por aquí por casa y bueno pues lo he recuperado no lo iba a usar para nada que tengo un smart así como termostato pues esto ya este es cableado por hilos como comenté y bueno tiene la configuración básica y mi circuito he hecho una placa que es la que la que muestra los leds la que coge el estado del relé vale para saber el relé que tenemos ahí ese relé para saber el estado de el termostato cuando conecte cuando desconecta pero no hay ninguna integración lo bueno de este pues que es programable se puede programar por horarios y demás pero bueno como le he puesto un interruptor pues no va a mantener la hora para que lo apague yo creo que no mantiene la hora no he hecho la prueba pero no la va a mantener no tiene una pila interna pero lo que me interesa es que en modo manual que conmute con el termostato una temperatura y que funcione bueno pues lo conecto con el interruptor vale ya está está conectado me indica que está en potencia baja potencia baja potencia media y los dos encendidos potencia alta siempre va a arrancar que podría almacenar en la e pero donde el micro controlador el último estado voy a arrancar siempre en potencia baja entonces el transmisor lo que va a hacer es que cuando ahí ahora está la llama cuando la temperatura que yo programe esté por encima de la temperatura ambiente es cuando aparece la llama es decir que cierra el relé en cerrar el relé me pone un cero en una patita que yo detecto y lo que hago es pues hacer la transmisión conectar mandarle a la unidad de control que la tengo aquí le mandaría todavía está sin programar como digo le mandaría un comando para que conecte la resistencia cuando se alcance la temperatura en este caso de 24 grados para temperatura ambiente sale la temperatura ambiente sale pulsando aquí el botón de ok vale temperatura ambiente 23 9 es muy sensible funciona muy bien la verdad que tenemos tanto tiene la sensibilidad de hecho de tenerlo las manos se calienta entonces bueno estará 24 grados está conectado cuando cuando lo apagó bajo la temperatura ahora como ahora que se ha pagado la llama vale el acaba de ser una transmisión se ha encendido el led de que me indica que ha transmitido y que además está en potencia baja vale cuando yo conecto pues me va a hacer la transmisión ha hecho la transmisión vía radio hacia él bueno de forma direccional ha hecho la transmisión para que la reciba la tiene que recibir en la unidad de control vale me estableció como os conté un protocolo envía envía un sincronismo más 16 bits más un crc para verificar que no hay errores en la transmisión de datos el paquete se envía dos veces se envía una vez un espacio de aproximadamente 15 milisegundos y vuelve a enviar el sincronismo que envío en el protocolo el sincronismo que envío que son el principio 7 1 y un 0 de ese byte estoy mandando para que se sincronice por si hay pérdida de los primeros paquetes en lo que es el inicio de la transmisión se pierda un bit al final he metido una trama de he metido 20 bits seguidos no en vez de 720 y luego el paso por cero que es cuando yo detecto que vienen ya los datos vale en ese sincronismo en ese paquete sincronismo esto lo he copiado porque está trabajando con x25 y un poco de los protocolos que hay que se utilizaban en radio de hecho en radio aficionados en la x25 pues es un poco el formato aunque no utilizo como envío una información muy básica de conecta de nivel de potencia y conexión on off es lo que lo que envío a la placa de control desde el termostato pues no implementó ninguna complejidad y no hago no utilizo ningún en el receta de ningún código de línea ni uso no sonada ninguna complejidad decía algo muy básico entonces es muy sencillo lo que bueno como hemos visto según salta pues envía la transmisión como varía la potencia pues la potencia la varía con el interruptor que le puse si le doy una vez se enciende y me dice el nivel de potencia que tiene que es low vale pero si yo antes de que venza el digamos el temporizador que tiene le vuelvo a dar cambio la potencia puedo cambiar la potencia low potencia media potencia alta si ya lo dejo que venza se apaga para ahorrar batería vale he medido el consumo en standby son unos 4,8 miliamperios aproximadamente que no está mal para todo lo que lleva esto dentro entonces bueno pues le vuelvo a dar lo deje en potencia alta vale como he cambiado la potencia y ha entrado el termostato el termostato está conectado lo que va a hacer es cuando yo hago un cambio de potencia envía envía la envía la transmisión así ahora mismo la temperatura ambiente son 23,9 está puesto a 25 grados por lo que está conectado la llama está encendida la resistencia estaría conectada si yo le digo ahora que haga un cambio de potencia que si lo pongo en potencia media por ejemplo vale se apaga tiene que apagar vale y ahora hacer la transmisión vamos a esperar no es inmediato hay hecho la transmisión ahora le está diciendo porque la resistencia está conectada le está diciendo la unidad de control que baje la potencia a la mitad porque estaba en potencia máxima si ahora paso a la potencia mínima que es esta lo dejo ahí que venza el temporizador vale de programación tampoco tiene que ser inmediato el envío de datos le hace el envío y a la vez que envía se enciende el led y me indica la potencia que tiene así que si lo pusiera en potencia máxima otra vez como está la llamita conectada le tiene que decir a la unidad de control que se ponga máxima potencia vale pues una vez ahí está la transmisión esa es la transmisión hacia la unidad de control potencia máxima evidentemente si yo ahora apago está la llamita si bajo la temperatura haya saltado el relé me tiene que mandar me manda una transmisión a la unidad de control diciendo apaga la resistencia así que cuando vuelva a saltar el termostato ahí hace la transmisión de ahora enciéndete en potencia máxima si varía la potencia pues a la mínima le va a decir a la unidad de control que si ha conectado pero que pase a potencia ahí está la transmisión a potencia mínima está ya verificado está funcionando muy bien está funcionando bastante bien lo apago bajo la temperatura bastante 21 y ya le va a indicar a la unidad de control que apague vale pues entonces bueno aquí tengo las tramas que estoy utilizando un protocolo muy sencillo estos son los 20 bits que estoy enviando vale cojo aquí el incremento que hay la diferencia que hay vale el delta que hay entre las dos guías verticales esto es la base de tiempos me está diciendo que hay 20 coma 07 20 como hacia los 7 mil segundos cada bit es un milisegundo está enviando 20 bits para sincronismo vale entonces el bit 21 que es ahí más o menos en 21 21 07 más o menos 21 milisegundos es donde mandaría la trama de sincronismo que realmente son aquí 8 bits si lo pongo en 8 esta es la trama 7 bits más un 0 a partir de aquí ya empiezan los datos es decir el encendido en este caso el encendido pues son 8 bits hasta aquí hasta aquí más o menos ahí hay un bit 1010 que es lo que hemos visto que el encendido es este el 1010 que hay ahí después del sincronismo enciéndete pues es este 0000 1010 luego envía aquí un 01 00 11 vale esto es la potencia los niveles de potencia son combinaciones en este bike que hay aquí vale en este bike que son 88 milisegundos un milisegundo por cada bike vale aquí está pues empezando por cero y acabando en 110 esto es el nivel de potencia vale este es esta trama ya la he cogido hace un rato este nivel de potencia es la potencia media y estos datos de aquí que hay desde aquí hasta que termina aquí cogiendo 8 milisegundos también otros otros 8 bits que es donde acaba la trama ahí este 0 1 0 0 1 1 vale 0 0 esto es el crc de la trama que he enviado esto es la guarda que hay porque envía el paquete dos veces por si se pierde o hay cualquier problema envió la transmisión dos veces entonces aquí hay 10 milisegunda 10 milisegundos de espera y vuelve a repetir el paquete lo podemos ver como hay dos paquetes vale 22 22 pd us digamos dos tramas enviadas una continuación de otra en un tiempo total desde que empieza la trama aproximadamente aquí desde que empieza el sincronismo tenemos un tiempo de 100 milisegundos si la transmisión de los dos paquetes dura 100 milisegundos es decir para ahorrar batería el transmisor está controlado por un transistor es decir conecto el módulo transmisor porque consume transmito los 100 milisegundos y corto y entonces ya me quedo hasta que haya hasta que haya un cambio si va a haber pocos cambios no cuando se alcance la temperatura se apague etcétera el standby el consumo 4 con 8 milisegundos y subir un poquito subir un poquito cuando se conecta el transmisor porque conecto el transmisor hago la transmisión y apago el transmisor vale para que no esté gastando batería y los leds cuando transmite te indican el estado y también se apagan estamos viendo que se apagan para ahorrar batería para tener los leds encendidos así que de todas maneras yo iré viendo puede que coincida cuando había una transmisión se enciende los leds que está transmitiendo como hemos visto pues esta es la historieta para ver cómo funciona pues bueno como lo tengo tengo aquí conectada con la sonda el receptor como he dicho lo tengo por aquí cogido y bueno estoy sorprendido al alcance que tiene vamos a ver voy a poner en marcha el osciloscopio vale eso es un ruido que entra ruido es un receptor creo que es regenerativo pues mete todo el ruido ruido blanco hay que recibe el receptor y bueno cuando hay una transmisión pues vemos lo que os acabo de enseñar entonces voy a hacer un cambio sobre el termostato vale vamos a estar desconectado vamos a conectarlo rápidamente vaya a sonar el relé y ahora acaba de entrar el paquete si lo tengo un buffer me da tiempo a pararlo lo tengo un buffer ahí está ahí está la trama ahí está la trama vale perfecto el aparato está si le doy una pulsación me indica que está en potencia low vale está en potencia low y ha hecho una conexión en potencia baja es decir que después de la trama tengo aquí la conexión que es 10 10 10 10 10 10 que haría un bit aquí viene el 0 1 0 0 0 0 vale la con la conexión de potencia baja es 1 1 y a partir de aquí viene él el crc es un asor es decir que sí que si si vemos aquí tenemos 0 1 porque este valor de este valor a ver si el valor que hay de de potencia que es este este 1 1 0 en unas horas 1 luego todos ceros y luego lo hace cuando es 11 0 0 0 1 0 0 1 este es el valor solo es 8 bits que tiene la que tiene la el crc de la transmisión así verifico si ha habido algún error si me baila un bit y me da el crc un error me da mal no me cuadra con el crc que yo calculo pues entonces hay un error en la transmisión descarto el paquete tendría que ir a por el segundo paquete esperando que no haya un error si no hay si hay un error no voy a hacer nada no evidentemente no voy a hacer nada si recibo los dos paquetes con errores raro será porque la verdad es que se recibe muy bien a distancia sin antena es curioso vamos 10 metros lo he chequeado sin antena cuando tenga antena 20 30 metros seguramente que llega además lo estoy alimentando el transmisor no con 5 voltios que lleva un regulador de 5 voltios sino directamente con 9 y lo estoy controlando con un transistor para que no consuma porque eso tiene un aportador ahí dejaría la pila tiesa entonces está con 9 y está transmitiendo pensando no lo hice con 5 pensando evitar problemas de alcance porque la alimentación de este módulo transmisor entonces bueno pues si hay un error lo único que puede pasar es que tenga que esperar la retransmisión y otra cosa que no ha comentado que he hecho en el cacharro es que cada lleva un programa principal digamos un bloque principal que lo que hace es temporizar media hora en esa media hora está analizando si se salta al relé o no vale entonces cuando el temporizador de media hora pasa lo que hace es repetir el último paquete es decir que cada media hora estaría repitiendo en la última transmisión que hubo que hubo digamos válida en función de del estado actual es decir repite cuando pasa media hora si el equipo está conectado vuelve a decir a confirmar la conexión es decir no puede estar media hora más de media hora la unidad de control sin recibir información del termostato porque si no se apaga es un hecho un poco por seguridad se sacaba la pila en la unidad control a la media hora si no recibe ningún tipo de confirmación del termostato se apaga entonces si se tira media hora calentando y no hay ningún cambio de estado cuando pase media hora le volverá a repetir el paquete de conexión si no recibe la unidad control no se apagará y volverá a resetearse digamos a resetear el temporizador esperando que a la siguiente media hora en ese intervalo le vuelva a enviar información el termostato eso es lo que hace entonces bueno pues funciona bien de momento bien ahora hay que pasar a la parte más compleja que es la parte de la unidad de control porque la unidad de control va a tener muchas más funciones aquí esto es muy sencillo llevo unas interrupciones en cuanto yo tomo toco un botón hago una interrupción no aplicó un programita en el bloque con el vector interrupción hago un reci para volver al programa principal y sigo mi contador de media hora y sigo evaluando el estado del relé del relé para saber cuándo se conecta y no se conecta muy sencillo no hay multitarea aquí en estos chismes entonces el tema de la unidad de control va a tener que estar gobernando los TRIAC y además estando pendiente de las transmisiones de que se aprende de las transmisiones y bueno pues puede que haya algún espacio en blanco que tenga que aprovechar para que los TRIAC sigan en conducción no hacer los disparos de conducción pero bueno lo que me digamos me me abstraigo de detener el control de los TRIAC porque una vez hago el disparo uno en el ciclo adecuado como explicaba que en función de la potencia que tienes es en función del tiempo de conducción pues ahí con hacer el disparo yo ya me puedo digamos olvidar porque ya la puerta no tiene un control sobre los TRIAC y entonces puedo ejecutar operaciones es decir que si yo recibo una interrupción en un momento dado recibo una interrupción porque estoy recibiendo una transmisión del termostato puedo atenderla rápidamente y volver a seguir con el control de los TRIAC y entonces los tiempos muertos en ese ciclo de conducción digamos tiempos muertos porque yo ya he disparado el TRIAC lo que hago es hacer las operaciones que correspondan cambio de potencia reconfiguración lo que tenga que hacerlo esto ya es un poco un tema de programación pero vamos que es un poco más complejo que el termostato y más básicamente bueno tampoco en exceso pero bueno luego ya cuando tenga todo en conjunto pues haré una prueba igual que aquí ahora estoy mostrando esto osciloscopio pues ver podremos ver cómo funciona intentar poner la resistencia de carga también para para que se vea la resistencia como funciona como la conecta como la apaga y bueno pues nada ya lo no me enrollo más ya ya lo enseñaré en breve voy poco a poco ahí sacando tiempo y espero tenerlo listo pues antes de que acabe el año pues nada un saludo y gracias por ver el vídeo cualquier cuestión pues sin problemas aclararía las dudas dentro de mis posibilidades de lo que de lo que pueda ayudar y explicar pues nada un saludo hasta luego gracias